Antes de usar por primera vez la herramienta de Recolección de Información a campo, debemos configurarla. Para ello, en el dispositivo móvil abrimos la herramienta ODK Collect. Vamos a Configuraciones. Elegimos la opción Cambiar la configuración. En la sección Configuración del servidor, elegimos la opción Configurar ajustes de plataforma. En la opción URL, borramos la URL del servidor propuesto y ahí ingresamos HTTP. www.geoagro.com 8080 barra o decagregate. Una vez realizado esto, elegimos Aceptar. A continuación, en nombre de usuario, ingresamos nuestra cuenta de Geoagro que hemos activado anteriormente en el servidor. Elegimos Aceptar. En Contraseña, escribimos la contraseña que definimos cuando nos dimos de alta en Geoagro. Elegimos Aceptar. Con esto, finaliza la configuración básica para utilizar ODK Collect. Aceptar.